Música Aquí estamos desde el Centro Comercial Multicentro con las cámaras de 0x3 y hoy dándole la bienvenida o mejor, dándole ese gran regreso a Sebastián Villa aquí a la Ciudad Musical de Colombia, un histórico del Deportes Tolima que aportó para que ese 9 de junio del 2018 el Deportes Tolima gritara campeón con la segunda estrella así que acompáñenme a una corta entrevista que nos dio Sebastián Villa que definitivamente es un gran ídolo del fútbol colombiano Sebastián Villa con nosotros en las cámaras de 0x3 Sebastián, bienvenido a la Ciudad de Ibagué ¿Qué se siente volver a retomar acá en sus tierras? No, no, muy contento, agradecido con toda esta gente por el cariño hacia mí y bueno, contento de volver a Ibagué Bueno, Sebastián, muchas cosas por contar, muchas cosas por decir después de un gran año, una temporada con Boca, con la Selección Colombia muchos nuevos proyectos, pero ¿qué se viene para Sebastián Villa? No, yo creo que se vienen cosas muy importantes, cosas muy lindas y bueno, espero seguir haciendo las cosas bien y bueno, poder representar bien a mi país Sebastián, te voy a decir unas palabras y un mensaje, ¿qué significa? Sofía, Sofía Villa El amor de mi vida Daniela Otro amor de mi vida Boca El equipo más grande del mundo Cristiano Ronaldo Un gran profesional El Deportes Tolima Lo mejor que me ha pasado en la vida El Manuel Murillo Toro El Templo Bello Antioquia El barrio que me vio nacer Argentina La ciudad en la cual, en la actualidad vivo Y un mundial El sueño de todo futbolista Sebastián, un saludo para las cámaras de Ceres 3 y bienvenido siempre a Caibaqué Bueno, un saludo para todas las cámaras de Ceres 3 y bueno, muchas gracias por la invitación ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un saludo para las cámaras de Ceres 3 y bueno, muchas gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!